En este tercer bloque de Universidad Informa, en la sección La Entrevista, vamos a dialogar con Santiago Armitano, estudiante de nuestra Universidad, consejero superior, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes. Bueno, gracias por este tiempo. La consulta, en virtud, bueno, como siempre en televisión tenemos poco tiempo, valga la redundancia, pero el tema es, ayer se planteó en el Superior una preocupación respecto de lo que ha pasado en la localidad de Juárez Selman. Sí, efectivamente, ayer en el Consejo Superior, desde los estudiantes llevamos una nota por la preocupación de la situación que se estaba viviendo en el barrio Parque Esperanza de Juárez Selman, donde en el día primero de junio, muy reconocido por el día más frío de lo que va del año, la infantería desalojó a 150 familias, en donde en el mismo momento que las iban desalojando, iban pasando con topadoras o por ahí iban incendiando las casas, nos parecía un total abrazamiento de los derechos a una vivienda digna y de una falta de presencia del Estado hacia, con los sectores por ahí más vulnerables de esta sociedad y por eso nos parecía muy importante que el Consejo Superior tome conocimiento de lo que estaba sucediendo y se pueda posicionar frente a los hechos que sucedieron. Bien, ¿el Superior lo trata en comisión ahora? Sí, eso. Como no hay mucha difusión de lo que ha sucedido, lo que el Consejo Superior definió es hacer una comisión ASDOC que se juntara para recaudar un poco más de datos, hacer un posicionamiento donde hoy nos estuvimos juntando al mediodía, se está terminando de escribir ese posicionamiento que tiene un fuerte rechazo a la situación sucedida y bueno, está buscando por ahí un poco más de datos también porque vemos que por ahí no es una situación que se ha vivido aisladamente sino que también nos ha llegado información que acá también en la ciudad, en Río Cuarto se está amenazando con desalojar a algunos asentamientos a la vera del río también. Bien, a ver Santiago, ¿el tema del desalojo es realizado por parte de la provincia? Es realizado por infantería, es decir, por parte de la provincia con la complicidad o el aval de la justicia a la cual firma la orden de desalojo. Bien, en el caso de Juárez Selman, ya volvemos a Río Cuarto, pero en el caso de Juárez Selman sería por alguna especie de loteo que se realizaría después, alguna operación inmobiliaria. Sí, eso vemos. Por la poca información a la cual hemos accedido hay intenciones de una empresa privada de lotear todo ese territorio para realizar viviendas o country o barrios privados. Bien, ¿hay una estimación de cuántas familias han sido desalojadas? Sí, son más de 150. Otro dato que también contamos es que hace poco, desde el Estado Nacional, se estaba realizando un registro nacional de barrios populares, es decir, todo lo que son asentamientos o familias que viven en un territorio que no tienen los títulos de propiedad de esos territorios y que no tienen acceso a dos servicios vitales como mínimo, se los estaba registrando para ver qué solución se les podía dar. Lo cual el barrio Parque Esperanza de Juárez Selman estaba dentro de ese registro, eso es lo que más llama por ir la atención, estando dentro de ese registro, el Estado sabiendo cuál era la situación que tenía, lo que sucedió con el desalojo nos parece bastante contradictorio. Bien, claro, sí, porque si se hace un registro nacional como para darle una mano a la gente que después se la desaloje, suena un tanto difícil de comprender. O por ahí uno puede llegar inclusive hasta poner cierto manto de dudas respecto al registro nacional. Pero bueno, lo concreto es que por estas horas, o mejor dicho el primero de junio para hablar concretamente, sería la provincia la que desalojó esas 150 familias. Eso mismo, y que por los datos que vamos teniendo están asilados en una capilla y en algunos lugares ahí en Juárez Selman. También déjame comentarte que acá de Río Cuarto nos ha llegado una difusión que en el día de mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Central se va a estar haciendo una colecta para llevar las donaciones a Juárez Selman. Así que bueno, seguramente vamos a estar también difundiendo esa información para ver qué es lo que se puede aportar y también seguramente desde la universidad pedir algún medio de transporte para hacer llegar esas donaciones. Eso, el que quiera dar una mano con alimentos no percederos, alguna ropa de abrigo imaginamos, mañana puede ir a las 4 de la tarde a la Plaza Roca. Eso mismo. Bueno, ahora podríamos decir lo más importante o al menos lo más anclado con lo local tiene que ver con que esa preocupación respecto de lo que sucedió en Juárez Selman podría suceder o hay algunas amenazas, decías, en Río Cuarto. Sí, en Río Cuarto, que por ahí lo vemos como algo lejano lo que sucedió en Juárez Selman a pesar de que está acá en esta misma provincia y muchas veces le escapamos de esa realidad. En Río Cuarto, puntualmente en lo que es el barrio Cola de Pato, nos han llegado informaciones de que hay tentativas también de desalojos o amenazas de desalojo por parte de algunas empresas también que quieren hacer algunas modificaciones o modernizaciones a la vera del río, de lo cual uno no está en contra del embellecimiento o el desarrollo de esos sectores, pero el problema es que esos proyectos no están pudiendo tener hacia adentro darle una solución a las personas que están viviendo. Santiago, por el contacto que tienen ustedes con la gente de los barrios en Río Cuarto, ¿serían empresas privadas las que están haciendo algún tipo de presión o sería algún funcionario de la provincia? Ese dato muy en concreto no lo tenemos, por lo poco que se sabe, serían empresas privadas las que estarían a cargo de lo que sería la construcción de esas obras. Bien, sería conveniente que los vecinos también, en caso de que lo quieran hacer, puedan hacer precisamente pública este tipo de denuncias. Sí, sí, desde que se destapó esta situación de Juárez Selman y que nos enteramos un poco de lo que se estaba viendo acá en Río Cuarto, desde el Consejo Superior también se salió la postura de hacer llegar a solidarizarnos con las familias de acá del Cola de Pato y estar a disposición para lo que sea. Bien, no tenemos más tiempo Santiago, muchas gracias, un tema que lo vamos a continuar, le vamos a dar seguimiento informativo para ver en definitiva qué es lo que termina sucediendo, ojalá que las familias nos salgan perjudicados. Ojalá todo se pueda solucionar. Exacto, y vamos a esperar lo que resuelva el Superior precisamente sobre ese tema. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien.